Esca, tajada. El pase de Cristiano. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Poliño. Viene Merico Bovellán. Dembele. Gol. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Loranco Cielni. Obo Bovellán. Dembele. Qué bien que ha jugado la pelota de Tango. Timo Werner. Gran claridad en el juego de pie, Merico Bovellán. Metiendo las manos en el resultado, el arquero. Se ve en el tiro, el rechazo de puño hacia afuera. A buscarlo a Bovellán. Y este puede ser gol. Vaya golazo que han clavado. Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Un gol para Ed Marcard. Es un gol para la galería. Qué bien que la agarre. A ver si el director nos pone la respira de esta última jugada. A ver si el director nos pone la respira de esta última jugada. ¡Gracias! 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 Gracias.